hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer decoraciones para fiestas patrias como el trompo pastor la floreada de méxico y los dos chiles espero les guste vamos a empezar haciendo la floreada de méxico yo la dibujé ustedes pueden imprimir el molde acá lo que hice fue cortar cada parte en goma eva o fomi que es lo mismo como les digo están estas siluetas o imágenes están en google este es el cabello acá lo que hice fue pegar ya la cabecita con parte del vestido y vamos a pegar a terminar de pegar vamos a pegar las manitos recuerden que la silueta las pueden imprimir en google escriben la floreada de méxico y les sale muchísimas imágenes solo tienen que calcar cada parte y cortarlas en fomi vamos a pegar ahora el cabello y ahora lo que voy a hacer es hacer dos flores vamos a utilizar nueve círculos vamos a pegarlos así cortamos en la mitad y vamos a volver a cortar esto es para que la flor no quede muy alta por eso le estoy cortando esta parte vamos a aplicar silicona caliente y enrollamos solo esta o sea la vamos a enrollar así pero sin apretar mucho que quede un poquito floja vamos a pegar y vamos a abrir así un poquito por eso les digo que quede un poquito floja de esta también hice una amarilla vamos a pegar la amarilla en el centro y las dos rojas las vamos a pegar en ambos lados ahora vamos a pintar la nariz roja es un triángulo dos bolitas los ojitos con marcador negro vamos a hacer las cejitas así pegadas y con pintura acrílica vamos a hacerle la lucecita a los ojitos ahora con el mismo marcador negro hacemos las pestañas y delineamos con color naranja marcador permanente estoy utilizando para decorar la parte superior de la blusita vamos a hacer dos rayitas así a los lados y vamos a hacer esta parte así de la blusita vamos a hacer rayitas así para este lado y luego al lado contrario pintamos estas dos partes color naranja y ahora vamos a delinear las manitos vamos a hacer dos líneas en esta parte inferior y hacemos estas moritas así hacemos o pintamos un corazoncito vamos a hacer acá como este corrosquito y le vamos a hacer hojitas con marcador amarillo voy a delinear el corazón y con marcador rojo vamos a hacer unos petalitos y unas florecitas para decorar esta parte acá corte dos partes en goma eva escarchado color naranja para los aretes y voy a delinear acá que me falta delineamos acá esta parte y ahora lo que voy a hacer es aplicar silicona líquida y pegar vamos a cortar dejando así un borde negro y nos quedaría así la floreada de México vamos a hacer el trompo pastor acá ya corte los moldes igualmente en foamy esta es la boquita de esta parte y los ojitos vamos a tomar un marcador permanente color naranja y vamos a hacer estas rayitas luego con este resaltador vamos a pintar así y vamos a delinear con marcador negro ahora vamos a hacer esta forma así de la piñita porque esto es una piñita pegamos acá aplicamos la silicona caliente y pegamos y esta hojita la vamos a delinear con negro para resaltarla más vamos a aplicarle la silicona y la pegamos en esta parte superior y pegamos los ojitos vamos a pegar esta parte del trompo y ahora vamos a pegar la boquita miren que fácil es hacer estas decoraciones vamos a hacer esta parte acá de la boquita la pintamos roja y esta parte la vamos a llenar o pintar con negro como les digo solo es sacar los moldes y ya es como armar un rompecabezas es súper fácil hacemos los ojitos y vamos a delinear igual vamos a hacer estas rayitas a esta parte vamos a pintar de café esta parte del trompo y con marcador negro vamos a delinear esta parte y vamos a hacer así como unas rayitas hacemos las cejitas y estas rayitas y así nos quedaría el trompo vamos a hacer ahora el chile verde ya corté todos los moldes con bisturí vamos a cortar esta parte del sombrero y vamos a hacer así como unos triangulitos para empezar a decorar el sombrerito para que quede bien mexicano pintamos con resaltador marcador resaltador luego con amarillo y ahora vamos a delinear con negro así al delinear se resaltan más las figuras que se hacen vamos a hacer acá una línea con marcador café ya vamos a pegar ahora esta partecita que es como la hojita del chile en un verde más oscuro que sería para pegar así vamos a dar vuelta y voy a aplicar acá silicona líquida para pegar voy a delinear esta parte de la hojita para resaltarla más con este marcador verde oscuro y vamos a pegar los ojitos este es el más grandecito y este el más pequeño vamos a pintar así con negro y con resaltador verde vamos a pintar así miren que bonitos van quedando hacemos las cejitas delineamos con verde oscuro marcador permanente y voy a hacer las lucecitas con pintura acrílica vamos a pegar el bigote ahí pueden mirar en la imagen que cada parte la saqué en fome y ahora vamos a pegar esta parte de la boquita se puede pintar si no quieren cortarla porque es pequeña voy a hacer acá la naricita y a delinear los ojitos para resaltarlos más voy a terminar acá de hacer la boquita voy a delinear esta parte y con rojo voy a hacer acá la lengüita y con marcador fucsia terminamos de pintar vamos a delinear para resaltar este chile y con marcador resaltador verde voy a hacer esta sombrita acá igual en estos lados voy a también a pintar con amarillo el sombrerito y nos quedaría así el chile verde vamos a hacer el rojo ya corté también los moldes en fome y voy a cortar esta partecita acá de la manito de ambas manos que sería para meter la maraca esta es una maraca o dos maracas que llevan en las manos miren voy a pegar los ojitos uno más grande que otro el bigote y estas partes se las vamos a pegar a cada maraca un fome amarillo y otro rojo bueno nos quedaría así ya pegado todo vamos a pintar esta parte del ojito amarillo voy a hacer estas bolitas acá que esa la voy a pintar con marcador con pintura acrílica blanca pintamos así de negro pintamos los ojitos los delineamos vamos a delinear también así igual vamos a delinear esta parte para resaltar los ojitos y con pintura acrílicos vamos a hacer estos punticos en las maracas y acá en los ojitos en ambos ojitos vamos a hacer las lucecitas voy a delinear acá las manitos y voy a hacer acá unos triangulitos en cada maraca triangulitos rojos vamos a pegar acá el palito de la maraca en ambas manos y vamos a delinear el chile para que resalte más se ve mucho mejor delineándolo ahora voy a decorar el sombrero vamos a pintar de negro esta parte con rojo vamos a hacer estos triangulitos para que quede bien bonito bien decorado y bien mexicano ahora voy a hacer esta rayita con marcador negro y con marcador verde vamos a pintar esta parte ahora con marcador resaltador naranja vamos a resaltar esta parte así miren como se ve de bonito y de colorido igual voy a hacer una sombrita con este resaltador y ahora lo que vamos a hacer es delinear el sombrerito para que se vea más bonito miren que resalta más con bisturí voy a abrir acá en esta parte vamos a tomar el chile le vamos a aplicar la silicona y vamos a colocar así dentro con marcador negro voy a terminar de pintar esta parte vamos a hacer las cejas y a delinear esta parte de las maracas y así nos quedaría este chile rojo miren que lindo bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado la idea me parece que está súper fácil y con un material muy fácil de trabajar manito arriba si te gustó comparte el video y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!